Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Te alocarás En mí Creo en ti Jesús Te alocarás En mí En mí En mí Y recibe Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la honra Precioso Hoy con el Dios Hoy con el Dios Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la honra Te alocarás Y recibe Te alocarás Te alocarás Y te alocarás Y te alocarás Que el Señor Milagroso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Y creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Levante sus manos y digale, Señor, gracias Lo harás una vez más, Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Y recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Y recibe toda la honra Precioso, ay, con el Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Debo en ti, Jesús, en lo que has, en mí, en mí, en mí, en mí. Dios todo poderoso, oh rey de reyes, te adoramos a ti, Señor, no harás una vez más. Dios todo poderoso, oh rey de reyes, te adoramos a ti, Señor, no harás una vez más. Oh rey de reyes, te adoramos a ti, Señor, no harás una vez más.